Cada vez que te miro esquivas la mirada No me tomas en cuenta y estoy desesperada Atrévete a pensar en el amor No retrases más el tiempo que no entiendo Atrévete que ahora es el momento Atrévete que puede girar el viento Y puede ser que no sea tu favor Atrévete a soñar Atrévete a pensar en el amor Atrévete que todo pasa Y puede ser que tú también Atrévete 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 ¿Qué más quieres que yo haga? Si te doy con la mirada Esa señal que necesitas Para saber que te puedes atrever Atrévete Que no tengas miedo Dime de una sola vez Atrévete 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 Gracias por ver el video.